Hola chicas, ¿cómo están? Estoy aquí en Marshalls una vez más y les quiero enseñar los bolsos que tienen por aquí. Vean estos colores tan bonitos. Así que vamos a empezar con este. Creo que este ya lo habíamos visto. Bueno, este ya tiene tiempo aquí. 40, este fue solo 40 dólares. Esta es la marca St. Maren. Pero vean esta mochilita que está acá atrás que se me hace muy bonita por el color y todo. Y cuesta solamente 20. A ver, vamos a voltear para que vean mejor. 20 dólares esta mochilita. Vean qué bonita. Marca la TR. Por aquí tenemos otra mochila por solo. A ver. ¿Cuánto cuesta 25 esta mochila? Igual muy bonita. ¿Qué más les puedo enseñar? A ver acá abajo. Este por solo 8. Ay no. 8. Este. Pensé que era este. Este no. Este cuesta 40. Ah, St. Maren creo. Si no estoy mal. Ah no. Yes. Sí estaba mal. Guess. Esta. Por solo 40. Yes. Aquí tenemos otra mochilota por solo 35. Sí, Maren. Por solo 35. A ver. Esto. ¿Cuánto cuesta? A ver. Lo voy a sacar de aquí. Y lo voy a poner así. Oh, St. Maren. Vean este color tan bonito. Muy primaveral. Súper así como colores pasteles. Por solo 35. Vean qué bonita bolsa. Acá tenemos este. Como un trapo. O sea, tela. Tela gruesa tipo mezclilla. Por solo 20. Este por solo 20 dólares. Tenemos este en color naranja. Por solo 30. Marca Anklein. Es una Toad Mini. Bolso. Ano de mano. Y crossbody. Beverly Hills Polo. Por solo 20 dólares. Esta. Por solo 20. Igual crossbody o de mano. Tenemos este tipo canastita. Vean qué bonito. Estambre. Y cuesta solamente 20. Oh, vean lo que tienen acá atrás. Muy bien. Qué bonita bolsa. O sea, así tipo corte sombrero. No sé cómo llamarle a esto. Vean. Un paraguas. Por solo 25. Esta bolsa súper primaveral. Igual. Muy bonita. Por solo 25. Acá atrás tienen esta. Por solo. Creo que 25. Si no estoy mal. 25. Este color naranjita. Por aquí tienen esta. Tommy. Por solo 30. Tommy. 30 dólares. Otra mochila. Por solo. 25. Esta mochila. Por solo 25. 20. Esta. Esta marca. Por solo 20. 30. 30 este. Por solo 30. Trae este pouch pequeño. Tenemos esta bolsa canasta. Muy bonita. Por cierto. Por solo 20. 20. Dooney & Berg. Por solo. 149. 150. Esta tote. De este lado tenemos. Bolsas crossbody. Por solo 20. Esta en color rosado. Vean esta. Que es. Que bonita. El color y todo. 30. A ver este. Por solo 17. Trina. Hoy vean estos colores. A ver este. 17 igual. Bueno. Acá atrás tenemos. Este rojo. Juicy Couture. Que bonita bolsa. Por solo. Cuanto cuesta. Acá está el precio. 17. Y antes 70. No. 80. Este. De la marca Juicy Couture. Por solo 17. A ver. Que más. Hay muchas cosas aquí. A ver este. Verde. Por solo 10 dólares. Y acá tenemos. Este. Por solo 17. Que marca es. A ver. Sondra Roberts. De este lado tenemos esta. Yes. Por solo. 30. 30. Marca Yes. Otra Yes. Por solo. Ay por favor. Déjate ver. 30. Crossbody. Cartera bolsa. 10. Y U.S. Polo. Valentina. Por solo. 60. Esta bolsa. Vean. El color. Que bonito. Es un azul. Rey. Súper bonito. Muy vibrante. Por solo. 60. A ver. Vamos a sacarlo. Para verlo mejor. Está así. Igual. De ambos lados. Por solo. 60. Me gusta el color. Porque está muy vibrante. Un azul. Muy bonito. Tenemos. Trajes de baño. Por este lado. A ver. Vamos a ver este. Aquí tienen trajes de baño. Muy bonitos. Por solo. 15. Este. Vean. Que color tan bonito. O vean. Este tan bonito. Por solo. 15. Este está muy bonito. Oh. Esa era en la parte de arriba. Como la blusita. Y también tenemos. Este. Un enterizo. Por solo. 15. Este también está muy bonito. Cuánto cuesta. Aquí está. A ver. Vamos a ver. Donde está el precio. 29.30. Este por solo. 29.30. Aquí también tenemos. Este en color rojo. Igual. Está muy bonito. Por solo. 25. Y aquí tenemos. Un trajecito. La parte de arriba. Esta parte de abajo. Por solo. 25. Dos piezas. A ver. Este. Igual. Dos piezas. Por solo. 30. A ver. Este azul. Vean este. Qué bonito. Este está muy bonito. Me gusta el color. Por solo. 30. Igual. Y qué tal. Este igual. Súper bonito. Por solo. 25. Otro enterizo. No. Dos piezas. 20. Este de dos piezas. A ver. Este igual. Una sola pieza. Y este cuesta. Solamente. 25. Vean. Tienen. Muy bonitos. Aquí en Marshalls. Así que. Vayan. Tienen de todas las tallas. Talla cero. Hasta. Talla. 10. No. 18. Vean. Talla 18. Tienen un montón. Varios colores. La mayoría. Cuestan a 20. Vean. Este qué bonito. Por solo. 25 dólares. Talla 15. Este también. Vean. Qué hermoso. Y este. Cuesta. Solamente. Igual. 25. La mayoría. Cuestan a 25 dólares. Así que. De este lado. Tenemos. Los shorts. Y. Vamos a empezar. Con esto. Bueno. Esto es una falda. Pero. ¿Dónde es el precio? 13. Esta falda verde. Y acá tenemos. Este short. Vean. Qué bonito. Por solo. 13. Igual. A ver. Este. Este. En color negro. 13. Tienen shorts. Muy bonitos. Vean. Este. Qué bonito. Por solo. 13. También. 13 dólares. A ver. Este. Este en color rojo. Falda short. Vean. Qué bonito. Por solo. 15. Otro short. Por solo. 15. Este. Debe de costar. A 13. Si no estoy mal. Ajá. 13. Falda short. Por solo. 12. Este. 13. 15. 15. 13. 15. 15. Chicas les voy a enseñar los perfumes Pero no tienen muchos Solo tienen estos que ven aquí Y unos poquitos en la parte de arriba Pero vamos a ver este de Kate Spade Por solo 30 Este perfume de 3.4 onzas Y por aquí tenemos este Armani por solo 60 59.99 Y este es Y acá tenemos otro Por solo 20 Tommy Bahama por solo 20 Este es para hombres Y tenemos este por 40 Clinic Happy Una onza nada más Y acá abajo tenemos Este Chewan Stephanie Por solo 15 Y este Cuanto cuesta Juliet No sé qué Por solo 60 Ok 60 Y acá tenemos Este de la marca Guess Por solo 10 Guess 10 dólares Chicas por aquí tenemos Cosmetiqueras Ya tenía tiempo que no les enseñaba Estas cositas Vean este que bonito Dice love Por solo 10 Dólares Este Por solo 6 Dólares Y acá tenemos Este Por Cuanto cuesta este A ver déjate ver Por favor 6 Igual Kate Spade Esto parece una lapicera Cuanto cuesta Volteate por favor Ahí está 10 Por solo 10 Este de la marca Kate Spade Y tenemos Este que es más grande Y este cuesta solamente 8 Ahí está el precio Por 8 dólares Este También está este Más pequeño Que debe de costar Como 5 Tal vez Si cuesta 5 4.99 Este Y por aquí tenemos Zapatos Vean Estos Por solo 25 Este es en color Negro Muy bonitos Por solo 30 30 dólares Estos Y aquí Tenemos Estos Rocket Dog Estos Igual No pesan Para nada Por solo 17 Estos Zapatos Tenemos Estos Marca Malum Vean No pesan Para nada Igual Muy acolchonados Por solo 25 dólares 25 Estos Y de este lado Tenemos Estos Por solo 20 Vean Que bonitos Vean Estas Flores Esto Transparente Igual Para nada Que pesan Tenemos Estos Italian Showmakers Por solo 17 Igual No están Pesados Muy Livianitos Por solo 17 Este Y este 20 También Tenemos Estos Por solo 20 Igual Italian Showmakers Vean Estas Piedritas Igual No pesan Y Estos Están A solo 25 Charles David Algo así David Charles David Por solo 25 De plataforma Muy altos Nine West Estos Por solo 20 Igual No pesan Por solo 20 Dólares Plataforma De este Lado Tenemos Estos Por solo A ver 20 20 Estos De la marca Italian Showmakers Ya saben No pesan Para nada Esta marca Muy Livianito Por solo 30 Estos De la marca Lucky Brand Por 30 Dólares Igual No pesan Chinese Laundry Estos Por solo 20 Vean Que bonitos Por 30 Y Tenemos Estos Rojos Blowfish Por solo 20 20 Dólares Y Estos Por solo 17 Dunes Marca Levi's Esto Vean Que bonitos Es algo Diferente Algo Nuevo Por solo 20 Dólares De la marca Levi's Así Tipo Piel De lejos Parecen De la marca Converse Pero Están Bonitos Estos De la marca Tommy Geofigger Están A solo 25 25 De estos Vean Que bonitos Están Un poquito Pesados Pero Muy poquito No mucho Y Tenemos Estos Por 20 Mía No No pesan No pesan Para nada Y Están Acolchonaditos De este Lado Tenemos Estos Por solo 13 De la marca Tachari 13 Dólares Y Aquí Tenemos Estos Por solo 17 Vean Estas Pedritas Y De este Lado Tenemos Estos Por solo 20 Vean Que bonitos Detalles Los Círculos En Dorado Estos Por solo 20 Igual 20 20 20 20 20 21 20 23 21 21